Es la Riviera Maya el escenario de un nuevo récord Guinness, realizado bajo el contexto natural único de los cenotes Dos Ojos, ubicado entre los municipios de Solidaridad y Tulum. Ahí Carlos Coste, recordista mundial de apnea o buceo libre, implantó un tiempo récord de 2 minutos 32 segundos, nadando 150 metros lineales solo a pulmón en una cueva completamente sumergida, guiado por una cuerda. Al emerger del interior de la cueva ancestral, el apneísta destacó la importancia de dar a conocer las maravillas que esconde la naturaleza en la Riviera Maya y de crear conciencia sobre la conservación de este entorno característico del Caribe mexicano. Ya en rueda de prensa, después de implantar este nuevo récord Guinness, el atleta comentó que las imágenes que se observan en las profundidades de esta caverna son increíbles e invitó tanto a turistas internacionales y nacionales a explorar las maravillas de esta zona de Quintana Roo. Debo conocer además que para realizar este reto se preparó varios meses entrenando en alberca, gimnasio y con clases de yoga con el objetivo de lograr la concentración necesaria para desarrollar esta travesía. Al finalizar, Carlos Coste afirmó que para el 2011 su siguiente reto será romper la marca de 142 metros de profundidad en buceo libre, esto dentro del Blue Hole o también llamado Hoyo Azul, que se ubica en las Bahamas. Esta es una cueva vertical de 200 metros de profundidad. También hizo un llamado a las autoridades federales y estatales en México para que impulsen este deporte, así como a la iniciativa privada para que patrocinen este tipo de eventos, ya que en la actualidad solo apoyan a los deportes tradicionales. Cabe mencionar que los testigos de honor invitados fueron el rector de la Universidad del Caribe, Arturo Skype, el juez Aida Grant Graves y el notario número 20, Benjamín de la Peña, quien resaltó que este es el segundo récord Guinness que se logra en Quintana Roo en los últimos años.